Pues bueno amor, como te contaba, la verdad admiro bastante a Alejandro, es una persona que ha salido adelante muy cañón. Tú no sabes la historia, pero yo te la voy a contar. Muchachos, ¿cómo están? Hermano, un gustazo como siempre, ¿cómo estás? Muchas gracias hermano, un gustazo que nos acompañes, es que siempre es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por invitarnos. Mira hermano, te presento a Cintia. Hola Cintia. Hola. Mucho gusto Alex, mira te presento a mi esposa, Nadia. Como extraño la vida en el rancho. Como extraño montar a caballo, las heredas en donde pasaba, y los llanos en donde acampaba. Bebe el agua de un río señores, y cortar de un árbol las manzanas. Ya con días recuerdo a mis padres, a mi viejo harando las tierras, a mi madre cociendo frijoles, con ese buen sazón de la leña, mis carnales y yo correteando, a los pollos y hasta las borregas. Como extraño. Como extraño el rumbo de mi infancia, como pasan los años volando. Hoy me encuentro muy lejos de casa, pero siempre los recuerdo a diario, esos recuerdos son los motivos, para que un día regrese a mi rancho. Que un saludo para mi compa, Margarito Rodríguez, y Lázaro Rodríguez, hasta ve y con California, primo. Margarito Rodríguez, y Lázaro Rodríguez, y Lázaro Rodríguez. Y también cuando llegué a Chicago, con la muerte rifé yo a mi suerte, pero me la peló frente a frente. Mi pasión son todos los caballos, las mujeres y también los gallos, esta vida me ha dado lecciones, por eso es que disfruto a diario. Si Dios quiere regreso a mi rancho, con mis padres y con mis hermanos. Como extraño el rumbo de mi infancia, como pasan los años volando, hoy me encuentro muy lejos de casa, pero siempre los recuerdo a diario, esos recuerdos son los motivos, para que un día regrese a mi rancho. Si Dios quiere regreso a mi rancho, con mis padres y con mis hermanos. Si Dios quiere regreso a mi rancho, con mis hermanos.